Bulería, bulería, están dentro del alma mía, estas son las que renguen así. Bulería, bulería, más te quiero cada día, restituirlo en adorado desde que te vi. Y ven, todo loco con la vida, a mi corazón la siento, porque se ve que no estás. Bulería, que es la vida de la alegría, que es el que me ha sentido en todos nuestros besos pasivas. Bulería, en el rumbo de la noche, la belleza de la noche se me dice. Bulería, mi nombre es el azul, donde rebajo mis labios en la muerte de Panamá. Bulería, bulería, están dentro del alma mía, estas son las que renguen así. Bulería, bulería, más te quiero cada día, restituirlo en adorado desde que te vi. Bulería, la vida de la noche, a tu lugar, 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 a tu lugar. Bulería, la vida de la noche, a tu lugar, 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 a tu lugar